Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Amores y hago equipo con Renata Villarreal. Los dos somos voluntarios de la Cruz Roja Ecuatoriana y lo que nos motivó e inspiró a dar esta nueva idea fue la creación de un mundo donde cada uno de nosotros nos podemos apoyar para hacerlo mucho más inclusivo, seguro, innovador y sobre todo que contenga un proceso de conocimiento efectivo con una comunicación diferente. Queremos formar parte de Limitless porque sabemos que a partir de esos conocimientos que nos pueden brindar, podemos desarrollar ideas, proyectos y estrategias con las que podemos ayudar a la gente. Hola, mi nombre es Renata Villarreal y el problema en el que nosotros nos enfocamos es en la reducción de la comunicación por las nuevas medidas de bioseguridad implementadas, ya que los casos por COVID-19 crecen día a día y esta ha sido una de las muchas causas por las que nuestro país y nuestro mundo se encuentran divididos. El uso como mascarilla, distanciamiento social ha impedido tener una comunicación habitual y la nueva formación de desarrollo educativo mediante clases virtuales, nos ha afectado nuestra manera de comunicarnos, de expresarnos y de sociabilizar. Viendo todas estas problemáticas, podemos decir que el ser humano tiende a comunicarse constantemente. Ahora, aquí va la pregunta del millón. ¿Podemos comunicarnos entre nosotros sin necesariamente hablar? Obviamente es posible gracias a la implementación de la lengua de señas ecuatoriana como parte de una estrategia para mitigar y reducir los contagios del COVID-19, además de que hacemos un mundo mucho más inclusivo y mejoramos la comunicación asertiva entre personas. Todo esto gracias a una aplicación diseñada para los jóvenes y adultos y para los niños los juegos didácticos que se adaptarán a su aprendizaje. Y finalmente podemos decir que este idioma puede ayudar a salvaguardar la vida de cada uno de nosotros.